¡Hola José! ¡Hola José! ¡Hola José! ¡Hola José! Vamos a ver, vamos a llamar a lista, pero no veo a todos conectados. Espérenme, yo escribo por el chat. Regálenme un segundito. Profesor, mira que yo ya aprendí a leer. ¿Ya aprendiste a leer? Sí. Muy bien, excelente. Bueno, amores, voy a ir llamando a lista. Ustedes van a estar súper pendientes. Voy a llamar a lista. ¿Qué más vampirita, bien? ¿Qué más vampirita, bien? Abril, voy a poner por aquí la clase de inglés. Espérenme un segundito, yo me pongo mi chaqueta porque tengo frío. Bueno, amor. Yo me puse este saco porque acá también está haciendo frío como yo estoy cerca del colegio. Y sí, anoche llovió muchísimo, ¡oh, por Dios! Bueno, amores, hoy tenemos dos actividades súper rápidas que si ustedes trabajan rápido, mejor dicho, van a salir súper hiper mega temprano. Vamos a ver. Listo. A ver. Voy a llamar por acá asistencia, ya la abrí. Vamos a estar muy pendientes y vamos a decir presente cuando sea necesario. ¿Listo? Cuando ustedes escuchen su nombre. Bernal Ocampo, Mayli Luciana. Presente. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Muchas gracias. Karen Navarro, María José. Presente, Karen, profe. Cartagena Aldana, Valeria Salomé. ¿Alguien me escribió al chat? Sí. Profesor, buenos días. Ah, ya. A ver. Castellanos, Galeano, Martín. Ay, muy rápido. Presente, profe, Martín Castellanos. Hola, mi corazón. Gracias. Te escuché perfecto. Profe. Profesor. Sí, yo te escucho. Creo que no me escuchas tú a mí. A ver, yo pregunto por aquí. Sara Lisset Cuervo, ¿tú me escuchas, amor? Sí. Sí. Bueno, Martín, creo que no me escuchas. Bueno. Oh, my God. Yo sabía, se fue. Hay como problemas con el internet, amores. Lo que pasa es que cuando llueve, hay una interferencia siempre como con la señal. Entonces, siempre se tiende como a caer la red. O sea, se pone el internet perezoso porque se quiere acostar a dormir. Cruz Buitrago, Andrés Felipe. Presente, Cruz. Gracias. Cuadro Solano, Sofía. Cuervo Molano, Sara Lisset. Presente, Cuevo. Gracias, amor. De Vega, ¿puedo yo a Miguel Ángel? Miguel Ángel no está. Sí, siempre están por ahí los dos primitos. Miguel Ángel de Vega. Neta, Rose. No está, amor. ¿No está contigo? No, porque la tabla ya se la arreglaron. Así que él no pudo entrar. Porque él no sabía a qué hora. Era en inglés. Ahí lo veo conectado. Hola, Miguel. Miguel. Miguel de Vega. Hola, amor. Estoy llamando a Lista, ¿listo? Díaz Lizarazo. Salomé. Thank you, amor. Presente. Present teacher. Gracias. Matías Estrada. Presente Estrada. Lista, amor. Thank you. Fuentes Escallón Tomás. Silencio. Presente, profesor. Thank you, Tomás. Matías Andrés García. Presente García. Presente García. Garzón Martínez. Eric Santiago. Presente García. Presente García. Thank you, amor. Jocelyn Lisset Guaqueta Gómez. Lisset Mariana Guevara. Presente Guevara. Thank you, profesor. Thank you, amor. Ladino Ladino. Juan David. Presente Juan David Ladino. Muy bien. Salomé Olaya. Iniciamos. Gracias, mi corazón. Thank you, mi corazón. A ver. Samuel Ospina. Presente, Ustina. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Vamos, Yara Juan Esteban. Presente. Thank you, amor. Parra Daza. Eric Antonio. Present Eric. Cris Bela Alejandra Quintero Olmos. Presente Quintero. Tara Isabela Rivas. Presente Rivas. En tu amor, Ramírez Olaya. Helen Sofía. Presentaya Helen. Very good. Thank you. Gabriela Rodríguez. Presente Rodríguez. Ten que amor. Aaron Ruiz. Ruiz Garavito. David Matías. Present Robert Matías Ruiz Garavito. Gracias, amor. Saavedra Bautista. Saavedra Bautista. Sharic Salomé. Present Saavedra. Very good. Salinas Rodríguez. Dilan Estid. Presente Salinas. Thank you, amor. Suárez Jacome. Julian David. No, pen. Presente Robert. Thank you, amor. Tivocha Bautista. Eva Haider Arbey. Detente Tivo Chan. Tobar Contreras Ángel David. López Mariana Velasco. Sara Tecuello Itán José. Albete Franco Martín. Bonilla Isabela. Presente Profi. Salinas Ramírez Ángel Matías. Ortiz Alvarracina Sneider Alexis. Presente Profi. Renjifo Godoy Dana Isabela. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Listo. ¿Alguien me faltó por llamar a lista, chicos? ¿Alguien me faltó por llamar a lista, chicos? Uy, salud, Eric Santiago. Bueno, aquí estoy viendo todas las camaritas que están prendidas. Los que no están prendiditos, no los veo. Bueno, corazones. A ver. Vamos a comenzar. A ver, espérenme un segundito. Hola, profesora. My name is Haider. Muy bien, Haider. Se escribe my name is. Bueno, así. Perdón. My name is. Así, sí. Amores, bueno, les voy a contar algo. En este momento, oh my gosh, en este momento vamos a abrir nuestro notebook y vamos a listar nuestros pencils, nuestro notebook y nuestros pencils. ¿Listo? ¿Listo? Pencil black and pencil red. ¿Ya me entienden? Hagan así, sí me entendieron todo perfecto. Uy. Profe, 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 una pregunta. Dime. ¿A qué sale el libro o el cuaderno, profe? Mi amor, ya dije, yo dije notebook. ¿De notebook? ¿De notebook? Muéstrenme cuál es el notebook. Oh, sí. Notebook. El notebook es el cuaderno. Cuaderno. Ahora, muéstrenme el notebook. Yes, very good. El book es el libro y el notebook es el cuaderno. En este momento vamos a usar nuestro notebook. Ahora, show me, o sea, muéstrenme, show me the black pencil. Black pencil. Just the black pencil. Solo el black pencil. Yes, el led del lápiz negro. Ahora, show me the red pencil. Yes, very good. Ahora, show me, show me your colors. ¡Rápido, los veo a todos! The colors. Yes, very good. Muy bien. Ahora, show me your sharpener. Yo no les he dicho nada. Es el que es... ¡Rápido, los veo a todos! ¡Rápido, los veo a todos! ¡Rápido, los veo a todos! Muy bien. Ahora, muéstrenme, muéstrenme, muéstrenme tu eraser. ¡Tu eraser! ¿Con qué borran? ¡Your eraser! Muy bien. Ahora, rápido, yo no les voy a dar ninguna pista. ¿Listo? ¿Listo? A ver. Show me your black pencil. ¡Yes! ¡Very good! Show me your red pencil. Red, red, red pencil. ¡Yes! ¡Very good! Show me your notebook. Notebook. ¡Yes! ¡Very good! Show me your colors. Colors. The colors. ¡Very good! Show me the yellow color. Yellow. Yellow color. Yellow, yellow. No, saló. Yellow. ¡Very good! ¡Rofel, yo tengo acá, yo tengo acá un color amarillo, mira! ¡Yes! In English, please. Yellow color. Now, the blue color. Blue color. Blue color. Acá está mi marca de oro azul. ¡Very good! ¡Very good! ¡Very good! Show me your scissors. ¡Uy! ¡Very good! Aquí encuentro mis tijeras, tijeras, y acá están mis tijeras. Amor, cierra el micrófono para que no se interfieran conmigo. Yo acá los estoy viendo. Muy bien. Show me your ruler. Uy, qué reglitas, your ruler. Profe, yo no tengo regla. Bueno, mi amor, no te preocupes, pero sabes que es una regla ruler, ¿cierto? Profe, yo tampoco tengo regla. No se preocupen, tranquilos, yo aquí les estoy dando pistas. Bueno, show me your pink color. Pink, pink color. ¿Cuál es el color? ¡El morado! ¡Very good! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ustedes ya me entienden cuando hablo en inglés. ¡Very good! ¿Sí se han dado cuenta? A ver, a ver si este lo saben. Les voy a poner uno, a ver, que... Purple. Purple. Show me the purple. Purple color. Very good. ¡El morado! Very good. Purple. ¡Voleta! ¡Y lila! ¿Sí? ¡Púrpura morado! ¡Murado, pura, pura, pura! ¡Murado, pura, pura! ¡Murado, pura, pura, pura! ¡Murado, yo también! ¡Murado, pura, pura, pura! ¡Murado, pura, pura! ¡Murado, púrpura! Pencil case Very good, Salomé Very good, Dilan So good, David Matías Very good, Miley Pencil case La cartuchera Pencil case Very good, Gaby Eso, Haider Uy, qué cartuchera tan linda, Isabela Muy bien, amores Sara Isabela, qué linda Muy bien, amores Lizeth Mariana Guevara Salomé Olaya Samuel Ospina De Mickey De Mickey Mouse Amores, ahora Show me your sharpener ¿Recuerdan? Remember Sharpener Your sharpener Very good, Dilan Very good A ver, ¿quién más me está mostrando el sharpener? Pónganlo así en la cámara El sharpener No, Erick Ese no es, amor Es el de Sharpener Very good, Salomé Very good, David Muy bien María José Miley Lizeth Mariana Salomé Olaya Chiquito ¿Qué acertás al lápiz? La vuelta La vuelta ¿Profe? Ay, que se acabó el sharpener ¿Quién me habla, amores? Yo, Dilan Dilan, cuéntame Yo, profe, ¿tú no me ves? Profe ¿A quién no? Yo, profe Juan Esteban Sí, amor Hola Ya te veo Es porque no me dijeron nada Mi amor Porque no te estaba viendo Yo creí que tenías la cámara apagadita ¿Se te apagó? No Acá ya estoy viendo también a Sharip Salomé Listo, mi amor Ya te tengo prendidito Listo Ya se enfocó tu cámara Es que a veces el internet perezoso Me apaga camaritas ¿Bueno? No vayan a pensar que es que yo no los estoy ni mirando A ver El último Show me your brown color Brown Brown Yes, Salomé Profes ¿Qué es el color marrón? Sino que acá hay mucho sol Bueno, mi amor No te preocupes Pero muy bien El marrón Oigan Qué ejercicio tan lindo Los felicito Ahora No te preocupes Era un ejercicio rápido Ustedes ya me entienden cuando hablo en inglés ¡Guau! Si se dan cuenta de lo fácil que es A ver, mi amor Entonces vamos a guardar Vamos a guardar nuestros school supplies O sea, nuestros útiles escolares Vamos a guardar todos, todos nuestros school supplies Y vamos a listar nuestro notebook Y vamos a listar nuestro notebook Pencil red And pencil black ¿Ok? Ok Dime, tell me ¿Cuándo se va a pasar de colegio? Enseñar karate Mi mamá dice que ya estoy listo Mi mamá dice que ya estoy listo Dime, amor Mi mamá dice que ya estoy listo Bueno, mi corazón Espero que me extrañes mucho Espero que les vaya muy bien Yo quiero que los todos A todos Dime Vamos a hacer silence Ya, Dylan, ahorita echamos rulo Vamos a comenzar con nuestra actividad ¿Listo? A ver, los felicito Porque hicieron muy bien el ejercicio Están muy pilos Y ya me entienden cuando hablo en inglés Entonces estoy muy contenta por eso Vamos ahora En nuestro notebook Vamos a escribir la activity de hoy ¿Listo? Ya les voy a mostrar la diapositiva Para que ustedes escriban El día de hoy vamos a trabajar en el libro Los niños que no tienen libro Ya les voy a poner una actividad aparte ¿Bueno? Pero mientras tanto En el notebook Vamos a escribir la activity Y vamos a escribir las pages Que vamos a trabajar hoy Vamos a escribir las páginas O sea, las pages Que vamos a trabajar el día de hoy ¿Bueno? Aquí como ustedes ya saben tanto inglés Yo voy a cambiar trabajo La voy a cambiar por la palabra work En, en inglés se dice in ¿Y libro se dice? En ese cuaderno Yo le digo O le cuaderno Mi amor Mi amor ¿Cuál es el cuaderno, Dana? ¿En inglés? Sí, amor Ese es el libro Work in book Do and color the page Profesora en inglés Profesora en inglés se dice Teacher Yes, teacher Se los voy a escribir Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias. Bueno, mis amores, entonces. Voy a darles tres minuticos para que terminen de escribir los niños que de pronto escriben despacio, ¿bueno? A ver, voy a mirar por aquí que tengo dos manitos levantadas. Tengo la manito de Dylan. Dime, Dylan. Yo tengo el número de un amigo que vive en la casa de mi papá. Dime. Yo tengo el número de un amigo mío que vive en la casa de mi papá. ¿Sí? Sí. ¿Te entendí que tienes el número de un amigo mío? Profe, es que él vive acá arriba. Yo es en la casa de mi papá y ahí veo que está haciendo el escribir. Bueno, mi corazón. Voy a llamar por aquí a Martín Castellanos, ¿bueno? ¡Profe! Dime, amor. No, todavía no sé tanto inglés. Dime, amor. Que yo todavía no sé tanto inglés. Bueno, mi corazón, lo importante es que vayamos practicando para que vayamos aprendiendo, ¿listo? Y cualquier preguntita que tú tengas, me la haces que yo con mucho gusto te la respondo, ¿vale? Bueno, profe. Bueno, mi corazón. Gracias. Bueno. Andrés Felipe Cruz. Profe, ¿puedo entrar al baño? Vale, mi corazón. Córrele y te lavas muy bien tus manitos y vuelves rápido para continuar con la actividad. ¿Bueno? Juan de Aisladino. Profe, ya acabé. Listo, mi corazón. Yo creo que ya la mayoría terminó, ¿listo? Voy a preguntar. ¿Quién no ha terminado? ¿Quién no? A mí solo me falta escribir lo que yo quiero escribir. ¿Quién escribe, Matías? Bueno. Yo creo que es la primera. Amor, escribe tranquilo, Ana. A ver, silencia en micrófonos que le voy a dar igual a Ana, ¿listo? Veintinueve. Veintinueve. Dime, Ana. Estoy escribiendo veintinueve. Veintinueve. Mi corazón, tienes que apurarte, ¿bueno? Ya tienes que escribir mi clase porque eres una niña grande y porque ya estás en tu dinero. Apúrate, amor. Voy a hacer mi esfuerzo. Sí, mi corazón, dale. Yo te espero, ¿bueno? Ya terminé. Bueno, mi corazón, muchas gracias. Vamos a esperar a los compañeritos que trabajan más despacio, ¿bueno? Profe, ya terminé. Listo, mi amor, gracias a los que me avisaron. Entonces, vamos a esperar a los compañeritos, ¿listo? Jaider, tienes la manito levantada, amor. ¿Me vas a contar algo? Profe, yo ya escribí eso. Tocas en las páginas que aparecen los números ahí en el libro, profe. Mi amor, espérame y hacemos las páginas, las dos, ¿bueno? Hacemos todos juntos las páginas, ¿bueno? Porque primero les quiero explicar algo. No quiero que lo hagan ahí, ahí al azar, no. Ya les digo qué vamos a hacer, ¿listo? Esperemos un minutico, mi corazón. No nos demoramos nada, esta actividad es súper fácil. Pero primero les quiero explicar. ¿Quiénes no tienen libro? Yo sé que no tienen libro Isabela. ¿Y quién más? Sí, yo no, profe. ¿Sneider tampoco? ¿Y quién más? Falta por libro. Bueno. ¿Cómo se dice ya en inglés? Dylan, se te escucha entrecortado, dime. ¿Cómo se dice ya en inglés? ¿Yo? Ya. ¿Ya qué, amor? Ya. Ya qué, ya acabé, ya, ya qué. ¿Cómo se dice ya, profe? Pues es que hay tantas maneras de decir ya, pero tocas que tener como una palabra adelante. Ya terminé. Profe, ya terminé y ya mi libro es la página treinta y dos. Listo, mi corazón, espérame y ya vamos a comenzar, ¿listo? ¿Dana, Isabela, Rengifo, ya acabaste, amor? Cuando ustedes me quieran decir, profe, ya acabé, ustedes dicen, I finish. No, yo ya hice la primera y yo voy abajo. Ahí, sí. Ahí, sí. Ahí, sí. Ahí, sí. Mi amor. Danita. Bueno, yo voy a dejar ahí la diapositiva y voy a comenzar con la explicación del libro, ¿listo? Me van a poner mucha atención. Ciérrame el micrófono, Danita, por favor. ¿Listo? Los niños que no tienen el libro, regálenme un segundito y ya vamos a empezar a trabajar una actividad en el cuaderno, ¿vale? Ah, chicos. Lo que espero que hoy es todo ya no ha terminado. Páginas. Les iba a decir algo, amores. El día de hoy no hay que subir nada a la plataforma, ¿bueno? Estas páginas de libros yo se las voy a pedir en la próxima clase, ¿bueno? Hoy no hay que subir nada. Bueno. Entonces, amores, ya estamos en la página número treinta y dos, en la página tinta. Ya está en el libro, I'm finished. Así, amores. I'm finished, profe. I'm finished, profe. Profe, I'm finished. Very good. I'm finished, profe. ¿Cómo vas, amor, te acabaste? No te oigo. Andrés Felipe, cierra tu micrófono. Voy a ir. Ah, ya vas acabando. Listo, corazón. Mis amores, bueno. Entonces, en la página treinta y dos, vamos a escribir los nombres. Primero vamos a hacer la treinta y dos, ¿bueno? Y ahorita cuando regresemos hacemos la treinta y tres, pero lo vamos a hacer juntos, amores, para que ustedes me escuchen, ¿bueno? Vamos a ir coloreando todos los dibujitos que están en la página treinta y dos, ¿vale? Y la idea es que pongamos los nombres de estos objetos que están aquí. Para los niños que no tienen libro, yo les voy a escribir en el chat, ¿vale, Isabela? Profe. Dime, Matías. ¿Cómo se dice sí en inglés? Sí, sí, señora, profe. Yes, teacher. Se dice sí, profe, yes, teacher. ¿Listo? Isabela y Snape, los voy a escribir por el chat. En este momento, voy a quitar el chat un momentico para yo poderles escribir a los niños que no tienen libro, ¿listo? Entonces, amores, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir las siguientes palabras. Profeta, ya terminé de escribir. Mira. Muy bien, Dana. Ahora, abre tu libro en la página treinta y dos. ¿Pero es el libro de inglés? Claro, mi corazón, estamos en inglés. Vamos a escribir las palabritas. Isabela, en el chat vamos a escribir las palabritas en nuestro cuaderno, ¿listo? Clock igual reloj. Y para los niños que van a escribir, ¿cómo se escribe cada una de esas palabritas? Vamos a escribir. Clock, reloj. ¿Listo? ¿Alguien sabe cómo se dice puerta en inglés? Door. Door, very good. Door, puerta. Silla, amores. Silla, se dice chair. Yo, papá, te tenemos que hacer aquí el treinta y dos. Bueno, mi amor, en la treinta y dos, entonces, en el primer, a ver, como ya acabaron acá, voy a usar una diapositiva mejor en vez del chat, ¿vale? A ver. Entonces, estamos solucionando la página número treinta y dos, ¿cierto? Y entonces, tenemos de primeras un reloj, ¿cierto que sí? Reloj, se escribe clock. Después de segunditas, tenemos una puerta. Puerta, se escribe door. Silla, mis corazones, les cuento que se escribe chair. Y, taja lápiz, profe, nosotros ya sabemos que taja lápiz se escribe sharpener. No, pero era de los dedos. Dime, corazón. No, mi amor. En el primero reloj es clock, ¿cierto? Ah, sí. Aquí está en la diapositiva que te estoy mostrando, está aquí, mira. Clock. Después sigue door, o sea, puerta. Después sigue chair, que chair significa silla, ¿listo? Estos son los de los primeros dibujitos, ¿listo? El primer cuadrito. Entonces, vamos a escribir los nombres debajo de cada uno de estos objetos que nos están mostrando ahí, ¿listo? Y abajo... Yo ya acabo de escribir eso. Listo, mi corazón. Abajo solamente tenemos dos objetos. Uno es un escritorio. Y escritorio se dice desk. Y mesa se dice table. ¿Listo? Después, más abajito, a ver, yo voy a bajar este, tenemos una grapadora. ¿Sí se llama grapadora? Sí, grapadora. ¿Qué se dice? Stapler. 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 Una grapadora. Tenemos una ventana. ¿Quién me dice cómo se dice ventana? Window. 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 Window, profe. Perfect. Perfect. Profe, ¿cómo se dice mesa? ¿Cómo se dice qué, amor? Mesa, profe. Mesa. Mesa, table. Mírala acá. Table. Ah, bueno, profe. Se escribe table, pero se lee table. 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 Bueno, después tenemos un, después de la ventana, ¿qué hay? Ustedes me pueden decir qué hay después de la ventana, por favor. ¿Qué hay después de la ventana? Pencil. Pencil. Very good. Yes. Súper fácil esta actividad, ¿cierto? Profe, ¿qué es estample? Profe, ¿cómo se llama la caneta y la basura? Ustedes dicen mesa. Mira, mi amor. Entonces voy a repetir para todos, ¿bueno? Voy a decirles todos, toditos, todos para que me escuchen, ¿vale? Vamos a cerrar el micrófono. Bueno, ¿listo, María José? Bueno, amores, entonces, tenemos por aquí reloj, clock, puerta, door, silla, chair y sharpener, que es un taja lápiz, ¿cierto? Esos son los primeros dibujitos. Después tenemos solamente dos dibujitos. Tenemos un escritorio que es desk. Luego tenemos una mesa que es table, ¿cierto? Tenemos, estos son los de la segunda línea. Ahora, abajo, abajo, de últimas, están estos cuatro dibujos. Tenemos un stapler, que es una grapadora, ¿sí? Esa maquinita que pone ganchitos. Entonces se llama stapler. Tenemos una ventana que se llama window, ¿cierto? Window. Tenemos un bote de basura que se dice trash can, trash can, trash can. ¿Listo? Y, por último, tenemos un pencil, que el pencil es el que usamos todos, todos, todos los días. Profesora. Dime, amor. Profesora. Ay, mi amor, me asusté. Pensé que tenía el micrófono apagado. ¿Dime? ¿Tengo que hacer estos dibujos los que tú escribiste en el chat? Sí, mi corazón. Bueno. Clock, reloj. Door, puerta. Chair, silla. También vamos a hacer otros dos, ¿vale? Vamos a hacer un stapler. Stapler, que es una grapadora. Y una trash can. Regálame un segundo, mi corazón, ya te presto toda mi atención. Bote de basura. ¿Listo? ¿Listo, Isabela? No es mi idea. Amor, espérame un segundito que voy a dar una indicación. ¿Listo? Regálame un segundito, no me demoro. Isabela Bonilla y Sneider, mis amores, en el chat. Entonces, yo les puse nombres con su traducción. Y ustedes, porfa, lo van a escribir en el cuaderno. Y lo van a dibujar. Van a dibujar cada uno, ¿bueno? Listo. Ahora sí. Voy a mirar manos levantadas. Sara Lisset, cuervo. Listo. Dime, Anestit, ¿tienes la mano levantada? Dime, amor. ¿Profe, eso es para los que no tienen libro? Lo del chat, sí, corazón. Y lo que estás viendo acá son los dibujitos del libro, ¿bueno? Ah, bueno, profe, gracias. Vale, amor. María José Caret. Señora Toca. ¿Tienes la mano levantada, amor? ¿Me ibas a hacer una preguntita? Toca que es table. ¿Table, esta? Sí. Sí, profe, sí. Mi amor, eso es mesa. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, mi corazón, por si acaso y por si las moscas, voy aquí a agrandar esta letra para que la vean súper, súper, súper bien. Bueno, profe, gracias. Porque creo que está como chiquis, ¿verdad? A ver. Regálenme un segundito, yo acá agarrando esta letra porque es que creo que está como muy chiquitina. Aquí y aquí y... Listo, acá lo organicé para que puedan ver mejor. Profe, ¿cómo se llama un bote de basura? Dime, amor. Profe, buenos días. Hablas con la mamita de Sofi. Lo que pasa es que... ¿Cómo estás, mamá? Bien, sí, señora. Profe, es que la niña pues tuvo fiorecita y ha estado como enfermita y hasta ahorita ingresamos a clase. Eso, queríamos saber, esas palabras son para hacer el dibujo de cada uno, ¿sí? No, mamita, estamos trabajando en el libro. Hoy solamente estamos trabajando en el libro. ¿Listo, mamá? Son la página 32 y 33. Entonces, en la página 32 yo les puse aquí cómo se dicen los objetos que están viendo ahí. Si quieres, tómale pantallazos y ahí ya están en orden. Entonces, los primeros dibujitos son un reloj, una puerta, una silla y así se escriben en inglés. Y estábamos ahí practicando también los útiles escolares en inglés. Sí. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Vale, mamá. Vale, a ver. Sara Lissette Cuervo, tienes la manito levantada, amor. No. ¿Cómo se pronuncia escritorio? Desk. Desk. Escritorio, desk. Al final la cama suena súper k. ¿Listo? Desk. Thank you, teacher. You're welcome, dear. David Matías Luis Garadito. Tienes la mano levantada, amor. Sí. ¿Cómo se escribe bote de basura? Míralo acá, mi amor, te lo voy a poner en gris. ¿Listo? Es este. Trash can. Trash can. ¿Sí lo ves? ¿Sí lo ves? Ok. Muy facilito. Muy facilito. Bueno, Ana. Amores, voy a ayudarles por aquí con unos micrófonitos que se quedaron abiertos. Eh, Miguel Ángel, ¿qué es esa cara? ¿Qué pasó? Leí que no se dijera en inglés. Mi amor, te has tenido recortado. Dime, ¿cómo dijiste despacio? ¿Cómo te dijiste tablero en inglés. ¿Qué? ¿Qué quieres, qué? Que, ¿cómo te dije tablero en inglés. ¿Tablero? Ah, no, mi amor. Todavía no vamos a pasar a la otra hoja. Esa la hacemos ahorita. ¿Listo? Yo cálculé el tiempo para que hiciéramos una hoja por cada clase. No vamos a hacer todavía. Vamos a ir todos juntos. ¿Listo? Sí, mi corazón, en este momento vamos a colorear todos los dibujitos de la página 32 y vamos a hacer los nombres de la página 32. ¿Listo? Y ahorita, en la segunda hora, vamos a colorear los de la página 33 y vamos a hacer los nombres de la página 33. ¿Listo? 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 Dime corazón. Ya terminé ¿Ya acabaste todo, todito, todo, Dilan? Solo me falta colorear Bueno, mi amor Nos quedan cinco minuticos de clase, ¿listo? Dime Ay, oigan, yo estaba súper pensando Si no miro el horario, no me acuerdo que hoy no es el día como el martes Que el martes tenemos una hora a las nueve y otra hora después del descanso Hoy es seguido Bueno, mis amores, vamos a seguir acá derechito Y ya vamos a pasar a las nueve en punto Pasamos a la siguiente página, ¿vale? Dime, amor ¿Y la clase seguida? Claro, corazón Nos quedan cinco minuticos para que terminemos la hojita y continuamos con la siguiente hoja, ¿listo? Profe, pero, ¿por qué y no se nos queda conectar y volver a entrar? No, amor No, corazón, porque tenemos clases de ocho de la mañana a diez de la mañana Yo les dije a ustedes, si trabajan súper rápido Mejor dicho, acabamos ahorita, ahorita, ahorita mismo Y si terminan rápido, pueden salir temprano, ¿vale? Entonces, vayan coloreando Si ya acabaron todo, vayan coloreando la otra página, ¿vale? La treinta y tres Profe Dime, Dylan Sí, Dylan ¿Qué pasó con los comentarios que no me lo has preguntado? ¿Cómo? ¿Qué pasó con los comentarios que no me lo has preguntado? Ah, mi amor, es que hoy estamos en clase de útiles escolares Pero te voy a hacer una pregunta ¡Hands up! Echa las manos ¿Y por qué no las alzaste? Porque estoy coloreando Ay, este, Dylan Sí Sí me hace reír A ver Vamos a dar tres minuticos más Lo importante, amores, es que primero me escriban los nombres de los De los Que primero me escriban los nombres de los objetos que estamos viendo ¿Listo? Y ahorita vamos a volver a hacer un ejercicio en donde ustedes van a escuchar Que yo les voy a pedir cositas en inglés Y ustedes me van a mostrar ¿Cierto, Isabela? Que te veo comiendo una arepa Ya terminé Dime, Andrés, ¿ya acabaste de colorear y todo? Sí, señora Bueno, mi corazón Sí Ya vamos a continuar, ¿vale? Menos malo, y sí, mejor dicho Hoy el internet sí me está dejando ver todas las cámaras prendidas Oye, Mauro Profeo, no he terminado Bueno, mi corazón, no te preocupes Profeo Oye, Mauricio Y Miguel ¿Quién habla? Profeo ¿Vampirita? Sí Hola, mi vampirita Mira que el otro martes yo tengo una cita médica Ay, ¿me vas a dejar solita? ¿No? No sé a qué horas tengo la cita médica ¿No sabes a qué horas es? Profeo, una pregunta Profeo, te quiero hacer una pregunta A ver, espérame un segundito Dime, Dana ¿De cuándo? ¿De cuándo? ¿De cuándo? ¿De cuándo? Pues a ver, eso es una clase De la diferente Y mi mamá y mi mamá y mi mamá y mi mamá se fueron amiguitos para revisar, leerlo Que te llamó la... También amo Sí ¿Sí? Y mi mamá sola ¿Oye estás sola," amor? Sí, pero yo me estoy portando bien. Sí, mi amor, te estoy portando bien. Pero yo tengo un celular. Sí, mi corazón, te estás portando muy juiciosa. Muy bien, amor. Toca que estés juiciosa y pilas, ¿listo? Pero tienes un celular para que me haga con mi mamá o mandarle algo. Pero solo si es necesario, ¿cierto? Y llamarla. Solo si es necesario, una urgencia. De resto, tú estás aquí conmigo, ¿cierto que sí? Sí. Listo, corazón. Entonces colorea rápido todos tus objetos de la página 32. Y si puedes, ve pasando para la otra página también, ¿bueno? Voy a estar pendiente de ti. Bueno. Listo, corazón. No tengo la cadena. Listo, mi corazón. Voy a llamar por aquí, manitas levantadas, porque no les he podido escuchar. David Matías, dime, mi corazón, ¿ya acabaste? Estoy acabando la página 32. Bueno, mi amor, listo. Muy bien. Y me ibas a preguntar algo, amor. ¿Tienes la manito levantada? ¿Tienes la mano levantada, amor? ¿Me ibas a decir algo? Profe, es que te iba a decir que ya terminé la otra página. Ah, bueno, mi amor. La 32, ¿sí? Sí, señora. Listo, amor. Martín Castellanos. Martín Castellanos. Espérame que llame a Martín Castellanos, dirán. Martín, no te escucho, mi amor. Vi que activaste el micrófono, pero no se escucha nada. No, no, no. Miguel, cierra micrófono. Mi hermanito malentendió. Ah, bueno, mi corazón. Profe, ya sé que ya le dije a mi mami y dijo que en la cita creí que es a la una. Ah, bueno, entonces no me vas a dejar solita ese día. Qué chévere. Profe, ¿y cómo se dice un tablero en inglés? Ya les voy a decir. Profe. Muñeca. Hola, Martín. Ahora sí ya te escucho. Habla suave, mi amor. Una pregunta. Dime. Profe. Profesora. Mi amor, yo te estoy escuchando. ¿Tú no me escuchas? Profe, ¿no me escuchas? Amor, creo que tú no me escuchas a mí. Martín, ¿me escuchas? Creo que Martín no me escucha. Hola, profe. Creo que Martín no me escuchas. Sí. Creo que Martín no me escucha. Sí. Hola, profe. ¡Profe! ¡Profesora! Mi amor, ¿no me escuchas? ¿No me escuchas? Espérate. No me escuchas. No me escuchas. Profesora, ya acabé. Listo, mi amor. Ya vamos a continuar, Listo. Me preocupa lo de Martín Castellanos. Mira. Porque yo le hablo y no me entiende, no me escucha. A ver, Isabela, déjame ver. Ya te dejo ver. Listo, mi corazón. Ya vamos a continuar con la siguiente actividad, ¿vale? No me hagas esos dibujos. Bueno, tía Fé. Profesor, es que en la segunda, la palabra de los niños son como borrados. Mi amor, regálenme un segundito. Es que me preocupa lo de Martín. Espérenme un segundito. Regálenme un segundito y yo le voy a notificar esto a la profe. Regálenme un segundo, amores. Ya regreso. Un segundito. A las nueve y diez hacemos la siguiente página. Bueno, vayan coloreando todo. Martín Castellanos, ¿me escuchas, amor? Martín. Hola, mamá. ¿No me escuchas? Hola, mamá. Profe. Profe. Espérame, espérame un segundo. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí. Lo que pasa es que el sonido nos... Sí, sí, señora. Lo que pasa es que el sonido nos llega tarde. Cuando tú hablas, a nosotros nos llega tarde el sonido y a ti igual. Trata de llegar retrasado y Martín se estresa, le da clic al computador en todos lados y se nos bloquea. Es por eso. Ok, mamá. Pero sí, te escuchamos todo el tiempo. En cambio, a nosotros... ¿Listo? Hace la pregunta. Profe, una pregunta. Dime, dime la pregunta. Si los otros niños terminan a esta clase, ¿nos conectamos a la otra clase? Mi amor, la clase va hasta las 10 de la mañana. ¿Listo? ¿Pero si las otras niñas terminan antes de la otra clase de las 10, no entran a la otra o se quedan en la otra clase? Mira, Martín, te voy a explicar algo. Bueno, ahorita tenemos clases de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Bueno, ustedes, si hoy trabajan rapidísimo, entonces pueden irse un poquito antes. Yo les voy dando la salida, ¿bueno? Y en la otra clase es a las 10 y media, porque a las 10 tienen descanso. De 10 a 10 y media tienen descanso. ¿Listo? Bueno. Gracias, profe. Profe, yo también... ¿Tienes esto, mi muñeca? ¿Tienes esto, mi muñeca? Dime, amiga. Que ya terminé la primera página, la 32. Perfecto, mi amor. Ahora vamos a hacer una cosa, ¿listo? Yo por aquí voy a poner... Bueno, voy a hacer otra diapositiva para que sea más común. ¿Por acá tenemos que poner la página 33? Ya te voy a decir. Entonces, de primeritas... ¡Ay, Dios! De primeritas... Regálame un segundito, yo acá voy a ir haciendo esto. ¿Listo? Ah, listo. De primeritas tenemos un tablero, ¿cierto? Tablero en inglés se escribe board. ¿Listo? Board. Board en inglés es tablero. Después, ¿qué tenemos? ¿Quién me dice? Un teléfono. Un teléfono. Un teléfono. Un teléfono. Ajá. Teléfono se escribe telephone. ¿Listo? Ahí tenemos los dos primeros. Abajo... Oh, my God. Abajo... Tenemos otros muñequitos... Otros objetos... Perdón, dice muñequitos. Tenemos un qué. ¿Qué es eso? Un computer. Un computer. Very good. Computer. Después tenemos qué. Un esfero, ¿cierto? ¿Cómo se dice esfero? Pen. 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 Bueno, amores, les cuento que ahí tenemos un libro. ¿Cómo se dice el libro? Muy bien. Muy bien. Después, aquí abajo... ¡Corpeta! ¿Patrecha? ¡Corpeta! Ay, espérame que me salí. Espérame, espérame. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Sí, espérame. Espérame que no sé qué pasó. ¿Ya? ¿Ya? Sí. A ver, regálenme un segundito, que ahora... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ay, my gosh! Ay, ¿qué pasó? Ya. Carpeta. Carpeta en inglés lo vamos a llamar folder. ¿Listo? Después, ¿qué es eso, amores? ¿Un borrador? ¿Debes ser un borrador? ¿Un borrador? ¿Qué dicen ustedes? Borrador. ¡Borreza! 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 ¡Es pues que tenemos un cuaderno! ¿Cómo se dice cuaderno? No. 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 ¡Borreza! ¡Borreza! Espérenme un segundín. Sí, eso es un borrador, ¿cierto? Bueno, lo que estamos viendo ahí en esa hojita es un folleto, ¿cierto? Y folleto se escribe Lea Flet, Lea Flet, ¿ok? Lea Flet. Luego nos están mostrando un libro que es un diccionario, diccionario en inglés se dice Dictionary, ¿listo? Y por último tenemos una maleta, que una maleta en inglés se puede también escribir Backpack, ¿listo? Backpack. No, pero yo le escribí Backpack. ¿Escribiste Backpack? Sí. Bueno, mi amor, también es válido, no les voy a decir que no se los valgo, sí se los valgo, ¿bueno? Gracias, doctor. Bueno. ¿Listo? Y ya solamente nos queda colorear. Profe, yo no tengo libro. Dime, amor. Profe, ¿qué terminan con los libros? Para los niños que no tienen libro, les voy a volver a hacer los libros, vamos a escribir. Listo, amor. Para los niños que no tienen libro, les voy a volver a escribir en el chat, ¿listo? Entonces vamos a escribir. Amor, pero no me vayan a hacer esos dibujitos como pulgas, ¿bueno? Dime, Sharif. Profe, pero ya terminé colorear. Dana, pero la pregunta es de la 32 y la 33. Yo se voy a entrar. Profe. Dime, Andrés. Es que yo como ya había terminado la otra, entonces yo ya había pintado los de la página 33, nada más estoy acá escribiendo. Súper amor, ¿y entonces ya acabaste? Me falta la de folder. Listo, regálenme un segundito, amores, que le estoy poniendo la actividad a los niños que no trajeron el, que no tienen libro, ¿listo? A ver, entonces, nos hace falta uno. Vamos a hacer el folleto, la carpeta, la maleta y vamos a hacer el dictionary. Oh, no, dejemos esos tres, ¿listo? Para los niños que no trajeron el libro, que no tienen libro, entonces me hace. Lea flets, un bolleto. Folder, que es carpeta. Ay, me faltó la de carpeta. Y backpack, que es maleta. Bueno, voy a llamar manitos levantadas en orden. Matías, Javier, Estrada. Ya terminé la treinta y dos, me voy a la treinta y tres. Listo, amor. Dilan, Steve. Ya acabé. ¿Todito? No, no, me falta colorear el notebook. Bueno, mi amor. Matías García, dime. Profe, ahora sí, ya terminé. Profe, ahora sí, ya terminé. Listo, amor. Espérenme un segundito, yo por acá voy a confirmar asistencia. Voy a llamar a los niños que no me dijeron presente en la primera hora, ¿vay no? Cartagena Aldana Valeria Salomé. Cuadro Solano, Sofía. Entonces sí, ya llegó. Presenté. Listo, amor. Voy a llamar solamente a los que no me respondieron ahorita, ¿vay no? Para ver si ya llegaron. Aaron Esquivel. Ángel David Tobar. Ángel David Tobar. Listo. Velasco Cruz Ebolet Mariana. Listo. Y tan José Zárate. Presente Zárate. Gracias corazón. Calvete Franco Martín. Ángel Matías Salinas. Profe, te dije que le sube de noche porque de noche llega el celular de su mamá. Bueno, mi corazón. Listo. Listo, amor. ¿Sneider Alexis Ortiz? Profe, ya terminé. Listo, amor. Erick Antonio, ¿ya acabaste, corazón? Sí, señora. Muéstrame. Muy bien. Y ya escribiste todos los nombres y todo. Muy bien, mi corazón. Te ganaste un premio, ¿sabes cuál es? No, señora. Pues que vas a salir más temprano y vas a poder ir a descansar desde ya. Felicitaciones, mi amor. Muy bien, muy bien. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, amor. Mis corazones. Voy a dar una indicación, ¿listo? Los chiquitines que ya terminaron, ¿cómo? Juan David Ladino. Ya puede salir. María. A ver, muéstranme la cámara si ya terminaron. Y yo miro y les voy diciendo, ¿listo? Juan David Ladino, Ladino, ya puede salir mi corazón. Estoy viendo que ya terminaste súper bien. Lo mismo, María José. Ve, Karen, ya puede salir mi corazón. Muy bien. Bueno, pues... Y la Nelly, bye, bye. Tú también ya puedes salir. Chao, chao. ¿Quién más? Me muestran en la cámara y yo les digo si ya pueden salir. ¿Bueno? Perfecto, Salomé. Salomé Díaz. Amor, pero te falta todavía colorear el notebook, el libro. La página 33. Profesor, no me falta colorear y ya. Bueno, mi amor, entonces colorea y cuando acabes me avisas y yo te dejo ir, ¿bueno? A ver, muéstrame. A ver, muéstrame. Y ya acabaste. Bueno, corazón, mi corazón, te falta el tablero. El tablero antes, amor, era verde. ¿Lo puedes creer? Entonces, si quieres colorearlo de verde para que no se vea ahí como que no lo coloreaste. Profesor, ahora Martín Castellanos Galeano. Hola, Martín Castellanos Galeano. Ya terminé. Ah, mi corazón, y no puedes activar la cámara, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Sí. ¿Peguéramos poquito? Sí, profe. ¿Pero si me salgo? ¿Dime? No sé, pero yo me salgo ahí. Dime que te avisas cuando se vea. Me avisas cuando se vea. Listo, amor. ¿Ya se ve? No, mi corazón, todavía no te veo. Ah, espera. Ya cargó. Ahí. Deja quieto, quietico, quietico, y yo te digo, ¿listo? Listo, amor. Veo que te falta un poquito colorear el escritorio y te falta la grapadora. Bueno, profe. Bueno. Profe, ahora va a comenzar la otra clase. Bueno, profe. Listo, mi corazón, regalé un poquito. Profe, ¿a qué hora va a comenzar la otra clase? Mi amor, tenés clase a las diez y media. Ahorita están, es conmigo, mi corazón. No te afanes, tranquilo. Profe, ahora sí ya terminé. Listo, corazón. Mira, mira. A ver. Listo, Andrés Felipe, entonces ya puedes salir. Hola, profe. Bien, Gaby. Chao, profe. Sí, estoy viendo tu coloreado muy bello. Listo, amores. Tienen premio. Van a descansar más rápido. ¿Listo? Chao, chao. A ver, regálenme un segundo. Regálenme un segundito. A ver. Profesora, hazlo en castellano. Ahora sí terminé, mira. Mi amor, y te falta ahora es el stapler. Míralo abajo. El que está al lado de la ventana no tiene colores, amor. Colorealo de rojo con azul, que me gustan esos colores. ¿Listo? Bueno, profe. Profe, ya está bien. Charik. Charik. No te veo, corazón. No te veo. Es que está cargando la cámara. Bueno, esperemos a ver. Echémosle fuerzas. A ver, que cargue la cámara de Charik, Salomé Saavedra. Que cargue la cámara. No ha cargado tu cámara, Charik. No te veo todavía. Ya te veo, Charik, Salomé. Ahora sí, ya te veo. Está un poquito lentica la cámara. Quédate quieta, 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 quieta. Eso, mi corazón, muy bien. Oye, y no me pintaste la ventana. ¿Listo, mi corazón? Juan. Chao, profe. Bye, bye. Chao. Juan Esteban, imagínate que tu cámara me salió a pasar. Ya, profe, te voy a mostrar. A ver. Eso, Juan Esteban. Listo, bye, bye. ¿Y sé? Estoy viendo, Mariana. Very good. Amor, ya puedes salir a descansar. ¿Bueno, princesa? Bueno, pero me dice, Mariana. Amor, estén con micrófonos abiertos. Espérenme un segundo. Chao, mi corazón. Bye, bye. Bye, profe. See you next time. Bye, bye. Bye, bye. A ver, lo voy a llamar. ¡Problemas de cotidiano! ¡Listo, Martín Castellanos! ¡Ahora sí! Martín Castellanos, ya te salió. ¡Listo, mi amor! ¿Ya puedes salir, ¿bueno? ¡Listo! Chao, mi corazón. Bye, bye. Espero que se arregle este tema de internet. ¡Gracias! Chao, mi corazón. ¡Chao! ¡Chao, mi amor! Sara, Lisset, Cuervo, Molano, Sara, Lisset. ¡Señora, tío C! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Ay, yo vi por ahí una lagrimita asomada! ¿Qué pasó? ¡Me caí de la silla! ¡Oh, my God! ¡Ay, mi amor! Tienes que tener cuidado, ¿listo? Mi corazón, recuerda que yo estoy aquí, que cualquier cosita tú me puedes preguntar, que yo te digo con mucho gusto, ¿listo, corazón? Y vas a trabajar juiciosa, 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 porque tú eres toda la linda. ¿Listo? ¿Puedo ver que termine? Bueno, mi amor. Ya que vea una mesa. Ya que vea una mesa. Dana, entonces vamos a hacer algo, Danita. Dana, me vas a escuchar, ¿listo? Como te falta solamente colorear, vas a colorear. No te vayas a salir, ¿listo? Porque como estás solita, yo voy a estar acá muy pendiente de ti, ¿vale? Entonces no te vayas a salir, sigue coloreando juiciosa, yo veré. Y ahorita ya te vuelvo a llamar, ¿listo? Cierra tu micrófono, mi muñeca. Listo. Profe, ya tardó. A ver, voy a mirar cámaras. Estaba viendo la de Salomé, pero ahora quedé viendo el techo. ¡Listo! ¡Listo, Salomé! A ver. Ya puedes salir. ¿Listo, muñeca? Bye, bye. Aquí estoy viendo a la vampirita. Bye, bye, teacher. ¡Hola, mis moñitos! ¡Eso, mi corazón coloreaste muy bello! ¿Listo, amor? Ya puedes salir. ¡Chao, Rafael! No, mi corazón. Bye, bye. A ver, yo voy a llamar por aquí. ¿Quién más? Ya acabó, David. Matinas, tienes la manito levantada. Finish teacher. Perfect. Very good, amor. Muéstrame. ¿Listo, mi muñeco? Perfecto. Very good. Chao, profe. Chao, mi amor. Que estés bien. See you next time. Bye, bye. 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 Rofe, ya acabé. A ver, muéstrame, Migue. A ver. Migue. Eso, Migue. Muy bonito ese coloreado. Amor, ¿escribiste las palabras? Es que no alcanzo a ver bien. A ver, déjalo quieto, muy quieto. ¿Listo? Eso, ahora sí veo. Listo, amores. Chao, profe. Goodbye, amor. Profe, estamos en descanso. Ahorita ya entran a descanso hasta las diez y media. ¿Listo? Bueno. Bueno, mi amor. Chao, chao. 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 Chao, chao. Ya, ya acabé. A ver, Isabela. Eso, mi corazón. ¿Listo? Mi amor, entonces ya puedes salir, ¿vale? Bye, bye. Chao. Chao, profe. Chao, mi amor. Matías, ¿ya terminaste de escribir? Me vas dando dibujo para escribir y ya. Bueno, mi corazón. Yo voy a dibujo para colorear. Vale. Dana, Isabela, colorea mi corazón. Te veo. Es ahí en el celular y eso no me gusta. Me pongo triste, ¿oíste? A ver, Samuel Ospina. Bueno. Ya, profe. Perfecto. Perfecto, mi corazón. Very good. Profesor, yo puedo... Finish. Porque tengo mucha hambre. No, Matías. Hasta que no termines, no te puedes salir. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Samu, ya está. Muéstralo, amor. Sí, profe. Sí, sí. 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 Eso, Samu. Oye, estás trabajando ahora mucho más rápido. Te felicito. Muy bien, corazón. Listo, amor. Ya puedes irte a descansar. ¿Listo? Bye, bye. Listo, profe. Bye, bye. Bye, bye, mi muñeco. Sara Lissette, estaba viendo tu coloreado. Déjame ver. Ahí, quietica. Eso. Uy, qué lindo. Ay, estoy viendo unas uñitas pintadas. Listo, amor. Ya puedes salir. ¿Bueno? Profe, ya terminé. Bye, bye, tíche. Bye, bye. Bye, bye, mi corazón. Crisbel, te cuento que no te veo, amor. Te veo un poquito borrosita, amor. Yo creo que debe ser por el internet. Profe, ya terminé. ¿Me habló Matías? ¿Matías? Matías Estrada. Listo, amor, muéstrame. Eso, corazón, ya todo coloreado. Ahí veo las palabritas bien escritas. Listo, muñeco, ya puedes salir a descansar. ¿Listo? Bye, bye, profe. Bueno, bye, bye. Ahora sí estoy viendo, Crisbel. Ya acabaste. Listo, muñeca. Ya puedes salir. ¿Listo, corazón? Bye, bye. Chao, profe. Goodbye, amor. Bueno, amores, mientras ustedes terminan, yo lo que voy a hacer es que voy a subir esto a la plataforma para que por allá tengan el material. Recuerden que hoy no hay que subir nada. ¿Listo? Esto es de la página. Solución, página 32. Y esta es solución, página 33. Voy a guardar esto por aquí. Así, ¿verdad? Guardar como... Ahí está la clase número 4. Voy a guardar en primerito. Class 4 y es... Trabajo en el libro. Listo. Listo, Miley. Bye, bye, amor. Ya puedes salir. ¿Listo? Muy bien. Chao, profe. Chao, mi corazón. Que estés muy bien. A ver, regálame un segundito. Yo por acá voy a subir la asignación. Ya termino. Regálame un segundito. No me demoro. Nada, nada, nada. ¿Listo? A ver, primerito. Y clase 4. Listo. Pum, guardar. Ya. Listo. Ahora sí. Ya. Ya estoy aquí de vuelta. Mira, profesora. A ver, estudiante. Uy, muy bien. Te adelantaste súper rápido. Toda flash. Mi corazón y todo lo pintaste de azul. Profe, es que aquí tengo una cartuchera y casi... Y algunos colores no tienen punta. Chao, ¿no tienes un sharpener? Profe. Bueno, mi corazón ya puede salir. Si puedes, colorea las cositas de color repetido y otro color. Listo. Lloberé. Bien lindo. Dana, Isabela. Bueno. Yo tengo que ir. Chao, profe. Vaya rápido al baño, mi muñeca. Ve rápido y te lavas las manitos. Correle. Bueno. Sí. Bueno. ¡Profe! Dime Andrés Felipe Cruz Buitrago Es que me volví a unir porque es que no sé que ahora se empieza la otra clase A las 10 y media, muñeco, ¿listo? 10.30 Ya, claro Bueno, profe, chao Bueno, muñeco, chao, chao Es que era para eso porque no sabía si me necesitaba unir Si me necesitaba unir, ya ¿Listo, amor? Bueno, bye, bye Bueno, mis amores, les voy a hacer una pregunta ¿Ya terminaron? ¿Les falta solo colorear? Háganme así Con el dedito Si solo les falta colorear, háganme que sí Les falta colorear y ya ¡Profe, mi amor! Estoy coloreando esos dedos de color ¿Listo, mi amor? Bueno, muñecos Si les hace falta solamente colorear y ya no necesitan las diapositivas entonces ya se pueden desconectar bueno, para que ustedes también alcancen a tener un poquito más de descanso entonces amores vamos a desconectarnos y ustedes se van a seguir ahí juiciositos coloreando, ¿listo? no, profe chao amores